Quiero preguntarle a Alexandra, ¿qué le pasó cuando vio que entró en el reality? Y yo me voy a unir a la pregunta de Claudia. ¿Y es qué? Y voy a preguntar un poquito más. Ah. Luego de que se acabó el reality, ¿has sentido mala onda de parte de Margot? Realmente ni la sigo, ni nada. No, 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 no me interesa que publica o que no. Pero sí he recibido de parte de pronto seguidores que me mandan fotos de ella. O sea, ¿te has enterado de que ella sí? Sí, sí, le da like a cosas que hablen sobre mí. ¿Le da like a cosas que hablen cosas mal? El video que publicó Laura, ella también estaba ahí muerta de la risa. Entonces, no sé, de más que sí. Ah, pero le da like a las cosas feas. Claro. Es que ese tipo entró, no sé, me fui, entonces no me tocó ver. Pero tú te fuiste justamente porque pensabas que lo que podían hacer, te podían hacer quedar un poco así como a Fede, digamos. Un poco como la otra, como la... No, yo no me fui, pensé. Pero una de esas fue, ¿lo sospechabas? No, yo sospeché. Cuando entró Gabriel, yo como bruja, dije... Dijiste bien en lo mío. Dijiste, fueron los canillas. Un hombre y una mujer tienen que entrar un ex y un traje. Así de sencillo. Muy clever, muy inteligente la que están adelantadas. Y entonces yo dije, me la van a hacer. Y yo decía, yo estoy dispuesta no tanto a... Ay, que por Ariel, por... No, cero. Sino, si yo no me siento identificada ya acá, ¿yo por qué voy a dar ese show? Oye, Ale... Claro, era dar un show, efectivamente. La Alexandra le arruinó el panorama, por eso la Margot le debe tener mal. A ella y a... Le mató la magia. Le mató la teleferia. Le mató el show. Le mató el ingreso. Le mató el negocio. Le mató el negocio. Lógico. La producción a todo. O sea, que las esperan y gloria. Porque la Alexandra fue más brillante y ella se fue muy valiente. Pero con... Pero algo la producción no ha mostrado tu hija. A raíz de la... Y no lo hace. Creo que no lo van a hacer. A raíz de tu valentía, Alexandra, de que te escapaste, hay una persona que salió damnificada. ¿Cómo? A lo que tengo entendido que a la enfermera la despidieron. ¿Saben más de ese tema? Sí. Pero hice de ese tema. Mira, me pareció muy injusto. Muy mal. Uno, porque yo tomé el celular sin pedir permiso. Ella no estaba ahí. Dos, boba no soy y borré todas las llamadas. Entonces no tenían pruebas, no tenían nada por qué la despidían. Ellos asumieron que ella te ayudó en el foro. Y yo estaba dormida, supuestamente con el calmante que me dieron. Pues ella no tuvo la culpa de nadie. Lo que yo le quiero decir a la gente es que es muy emocionante Quiero mucho. Inmediatamente salí porque era uno de esos ángeles maravillosos que uno encontraba en el reality porque yo digo, yo me llevo cosas maravillosas. Sigo diciendo, es la mejor experiencia de mi vida, aunque hay muchas cosas con las que no estuve de acuerdo y eso. Pero la llamé, ahorita que estoy le dije, un cafecito. Pero quiero... Ah, siguió en contacto. Sí, claro. Le ofrecí disculpas, obviamente, pero quiero que entiendan, es un reality, ya se acabó. A los 15 días dejaban de grabar, por Dios. Ellas trabajan en una clínica y su día libre lo daban allá, solamente iba una. Ah, no tanto. Pero no perdió un trabajo. Ah, ya, ¿no la echaron de la clínica? No, no. A buenas. Simplemente la sacaron de... Qué bueno que lo hayamos dicho. Sí, porque en las redes se agrandó un poco más.